Yeh Oh oh Jajaja Oh 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 Kendo Kapomi Oh oh Arruko Oh oh Si no es que lo me rastrean Con un par de amigas que lo testean Me tiran al medio donde me vean Pa' mi que trabajan para los veas Si suena el celu pelea Si alguien me testea Llega alguien y pelea Si suena el celu pelea Si alguien me testea Llega alguien y pelea Oh oh No tenía batería Oh 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 Se quedó el teléfono en el carro Oh 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 No tenía señal Oh 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 Pero si te llamé rápido ¡Ay Dios! A ti no hay que te entiendas Siempre es la misma jodienda Por tu me estas peleando Siempre me estas celando Cuando no es una cosa es la otra No me dejas hablar Y cuando uno te explica rápido Tempo otra te disgusta Y empiezas a gritar Eso me enputa Y lo primero que me dices Que carajo es esa puta Que acabas de darle like No estés buscando cosas baby Donde no las hay Baja las revoluciones Inhala y respira hondo Te estas muy altera Y yo a ti nada te escondo Pero por desconfiar Y estar llamando a pelear Y piensas que yo voy a enseñarte mi celular Estás loca Si suena el celu pelea Si alguien me testea Llega el viernes y pelea Si suena el celu pelea Si alguien me testea Llega el viernes y pelea Llega el viernes y pelea Llego tarde Entro en silencio y con prisa Pero siempre me quito la camisa Sosito pero siempre con la sonrisa Sin ruido sigo por el pasillo Y de repente del cuarto sale la pitoniza Se me frisa la risa Porque nunca falla y es precisa Primero la brisa y luego la golpiza Y esa forma de gritarle Ella rompe la casa Y al final Todo lo tengo que pagar Los vecinos oye rápido Y van a querellar Pero no se si hay un cargo por defensa Personal Tu esposa es peligrosa Demasiado poderosa Y pase en el nivel de doña Super Saiyan celosa Llama no contesto Porque entonces está el pretexto Y la pregunta Que por qué la pizzería Manda texto No sé Mi amor pero yo soy honesto Farruko ya lo dijo Saca el celular Que no tiene na' que ver con esto Si suena el celu pelea Si alguien me testea Llega el viernes y pelea Si suena el celu pelea Si suena el celu pelea Si alguien me testea Llega el viernes y pelea No tenía batería Se quedó el teléfono en el carro No tenía señal Pero si te llamé rápido Adiós Adiós